Detrás de las construcciones romanas hay sin duda una grandiosidad pretendida para testimoniar su voluntad de poder. Entre ellas destaca el sistema de abastecimiento de aguas a las ciudades, cuyo exponente máximo es el acueducto, obra dotada de perfección y eficacia. En el capítulo anterior hablamos de la captación de las aguas mediante manantiales, acuíferos o presas, y de su traslado hasta la ciudad mediante canales. Estos canales son conocidos como acueductos, aquaeductus, que quiere decir conducción de agua, y que define la totalidad del canal, desde la captación hasta la ciudad, y que erróneamente identificamos con aquellas estructuras con arcos, más o menos monumentales, que atraviesan grandes luces en valles y ciudades. Vitruvio establecía tres modos de conducir el agua a la ciudad, mediante un canal cubierto de mampostería, por tubería de plomo o por tubería de cerámica. Repasemos algunos de los acueductos más significativos que dieron servicio a Hispania, los que permanecen firmes y desafiantes, y los que sucumbieron al paso del tiempo, pero que por su originalidad merecen nuestra atención. Para proteger la calidad y frescura de las aguas, los acueductos que las transportaban iban enterrados, siempre que las condiciones del terreno lo permitieran. En este caso, la trazada del acueducto se señalizaba con unos mojones, llamados cipi, que lo identificaba, y facilitaba las posibles reformas y reparaciones que se precisaran. Cuando el canal, o especus, se construía elevado sobre la superficie, disponía, cada cierta distancia, de unos registros de acceso llamados espiramen, que permitían acceder a él para su limpieza y control. Si el terreno por donde había de pasar el acueducto era corriente o de grava, solía hacerse una trinchera, y en ella se construían las paredes y el suelo del especus, mediante fábrica. Después sería protegido con su correspondiente cubierta, ya fuera con losas de piedra o con bóveda de piedras, ladrillo u hormigón volteado. Terminada la obra, se cubría todo con la tierra sobrante, quedando así oculto el canal. Pero en las zonas donde había roca cerca de la superficie, el especus se excavaba directamente en ella, y si la trazada exigía una mayor profundidad, se efectuaba un túnel. Termes va a estar dotado ya desde el siglo I después de Cristo de un importante acueducto que va a traer el agua, para el abastecimiento directo de la ciudad, desde 5 kilómetros en las fuentes del río Pedro, en un canal que atraviesa todo el monte, hacia la zona occidental de Termes, hasta penetrar en la ciudad y perforarla por dos canalizaciones, una por el norte y otra por el sur, hasta llegar a las zonas principales. El canal norte llegará hacia la zona del foro, el punto donde el castillo Macuae indicará ya el sitio de la redistribución del agua para el abastecimiento de gran parte de la ciudad por esa zona. La red sur está indicada por esta canalización que al perforar la roca de Termes llega un momento que incluso van a tallar un canal subterráneo de 140 metros de longitud para intentar conectar la zona de entrada del agua a la ciudad por esta parte sur con el barrio de la Casa del Acueducto y el conjunto rupestre del sur. El túnel de la España romana más notable se encuentra en el Acueducto Industrial de Cella, en Teruel. Mide alrededor de 4,5 kilómetros de longitud y tiene una sección aproximada de 2 metros de altura por 1 metro y 25 centímetros de anchura. Las lumbreras constructivas son unas veces pozos verticales y otras son ventanas laterales abiertas con la misma finalidad cuando la disposición del terreno exigía un volumen de excavación menor. Estos pozos, estos putéis rectangulares, sirvieron para sacar los escombros al construir el largo túnel y después para facilitar la limpieza y el aireado de la mina. La boca medía 15 por 8 metros y estaban perforados a una distancia de 30 a 35 metros unos de otros. La trazada del canal obligaba a veces a salvar depresiones del terreno. Entonces, para mantener uniforme la pendiente del especus, los ingenieros romanos construían muros de fábrica llamados substructiones, sobre los que descansaba el canal. El substructio era una solución barata para salvar pequeñas alturas de hasta 3 metros. Si la pendiente obligaba a cubrir una cota mayor, la obra se realizaba mediante sucesiones de arcos de dobelas, construcciones conocidas como arcuationes, y que son los elementos más representativos de los acueductos, los que más les identifican. Para la construcción de substructiones y arcuationes, los ingenieros romanos empleaban diferentes tipos de aparejos, desde el admirable opus quadratum hasta el modesto opus incertum. Cuando llegan los fenicios al Muñécar, una de las industrias que van a trabajar más va a ser la de la salazón del pescado. Cuando llegan los romanos van a encontrar esta industria floreciente, muy importante en todo el Mediterráneo, y es necesaria el agua dulce para la elaboración de esta factoría, conjunto de factorías de salazón, de pescado y garu. De ahí que construyan un acueducto de 7 kilómetros de longitud, para llevar agua desde allí, estamos ahora mismo a unos 3 kilómetros de la captación, hasta la misma ciudad, y entonces, cuando se encuentran con momentos en que es difícil pasar el canal del agua, entonces crearán los tramos de arcadas, que en ellos nos encontramos actualmente, nos encontramos en el acueducto de Torrecuevas, hará otros cuatro tramos, y llevarán el agua a lo alto de la ciudad, y de ahí la devolverán suavemente, bajando por las colinas, para llegar al conjunto de factorías de salazones, y nos crearán una industria importantísima, y nos darán una ciudad fenomenal, impresionante, que va a ser la Sexi Romana. El canal para la captación de aguas subterráneas del acueducto de Sexi, en Almuñécar, se inicia en el barranco de Borbona, a unos 3 metros de profundidad del río Verde. Su misión es captar aguas de lluvia, y las que se filtran por el lecho arenoso del río. El canal tiene 5 arcuaciones, el de Torrecuevas, en la margen derecha del río Verde, y los tramos 1, 2, 3 y 4, en la margen izquierda. Todos los muros de los tramos están construidos con piedras de irregular tamaño y sin labrar. Es lo que se denomina opus incertum, o mampostería tosca. El del barranco de Torrecuevas es un puente que soporta el canal con arcos de medio punto, y sus tímpanos contienen arquillos de aligeramiento. A partir del tramo de Torrecuevas, el canal continúa hacia la ciudad de Sexi con especus abovedado, que aparece en superficie para apoyarse en los diferentes tramos de arquería. El tramo 1 tiene un solo piso de 6 arcos, 4 de luz normal y 2 de luz reducida. El tramo 2 lo forman 9 arcos de luz normal, con otra luz secundaria en cada uno de los extremos. Tiene un diseño peculiar, puesto que, como rebasa la altura de 5 metros, los tres arcos centrales se refuerzan con otros bajos intercalados entre los pilares. El tramo más espectacular es el 3. Dispone de dos registros del canal que están situados en los extremos. Está formado por dos cuerpos, el superior, con nueve arcadas principales y dos de luz secundaria a los extremos, y el inferior, que descansando en el fondo de la vaguada, está aligerado con tres arcos y soporta los seis pilares centrales. Otros acueductos romanos que contaron con galerías subterráneas de captación de aguas fueron el ya desaparecido de Segóbriga, ciudad romana situada en la localidad de Saelices, en Cuenca, y el de Rabo de Buey, uno de los tres acueductos independientes que suministraba agua a Mérida. Este acueducto, construido en el siglo I d.C., emergía en las proximidades de la ciudad y entraba en Augusta Emérita por las arquerías de San Lázaro, que suministraban agua al anfiteatro, al teatro y a las termas. Estas arquerías combinaban ladrillo con granito, y de la obra tan solo se conservan tres pilares y sus arcos intermedios. Nos encontramos al inicio del acueducto medieval de San Lázaro, construido en 1504, y que sirve de continuidad a la conducción romana de Rabo de Buey, que ya para aquellas fechas estaría arruinada, y en este punto, precisamente, el Ayuntamiento de Mérida, a finales del siglo XIX, construyó un depósito regulador para aprovechar las aguas de esa conducción romana para el abastecimiento a la ciudad, abastecimiento que estuvo en servicio hasta mediados del siglo XX, aproximadamente, cuando ya se pusieron en marcha la nueva captación del Guadiana y los depósitos de la otra margen del río. En la actualidad, esta obra, que había estado abandonada hasta fechas muy recientes, ha sido rehabilitada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana dentro de las obras de encauzamiento de la Albarrega, y sirve ahora mismo estas aguas de la conducción romana para el riego de los jardines de la Albarrega. También en Mérida, se construyó un bellísimo acueducto que transportaba el agua desde el embalse de Proserpina. La conducción era subterránea, hasta que llegaba a una piscina limaria, que era un depósito donde se limpiaba el agua de sus impurezas. Desde allí, se levantaba el Acueducto de los Milagros, una potente arquería de 830 metros de longitud y 25 metros de altura máxima, que salvaba el río Albarregas. Sus pilares y arcos combinan el granito con el ladrillo, armonizando perfectamente belleza y técnica constructiva. Sus pilares de planta cruciforme contienen tres componentes, hormigón, granito y ladrillo, en una trabazón que asegura la unidad del conjunto. Los contrafuertes se integran en el pilar para contrarrestar el empuje lateral del viento, y las juntas de las piezas de granito están afianzadas en doble cola de Milano. Las verdugadas de ladrillo no son solamente un elemento decorativo, sino que forman parte de la estructura como una plataforma. No son solo los ladrillos del paramento con relleno interior, sino que ocupan también el interior de los muros. El acueducto de los milagros debió construirse en época augustea, finales del siglo I a.C., principios del siglo I d.C., aunque posteriormente, también en época romana, sufrió algunas reformas. Hay arcuaciones de Opus Quadratum con tal calidad técnica que están realizadas a hueso, es decir, sin núcleo interno de hormigón ni conglomerante alguno entre los sillares. Es el caso de los acueductos de Tarragona y de Segovia. Esta técnica suponía un trabajo depurado en cada uno de los sillares, cuyas juntas debían acoplarse perfectamente para poder ejercer la presión necesaria que permitiese ir levantando la obra sin más elemento de unión que la propia presión de un sillar contra otro. El acueducto de las Ferreras, en Tarragona, conocido como Puente del Diablo, se encuentra a unos 4 kilómetros al norte de la ciudad y se desarrolla en dos pisos de arcadas de igual luz construidas con sillería caliza, muy cuidada, y que alcanzan una altura máxima de 26 metros y una longitud total de 200 metros. Las dobelas de arranque o salmeres de cada dos arcos adyacentes forman un bloque único pentagonal. Cabe destacar que las dobelas de sus arcos tienen un paramento más liso que el resto de la fábrica. Tal vez el acueducto más bello y arrogante de la España romana sea el de Segovia, construido también a hueso. Su diseño y estructura han sobrevivido al paso de los siglos y aún está en condiciones de seguir cumpliendo su misión, la de conducir el agua hasta la ciudad desde el azud del río Frío. De sus 15 kilómetros de recorrido, en los 14 primeros, el Specus viaja sobre muros o subtructio, elevándose en el último sobre arcuaciones, primero de uno y después de dos pisos. La arquería inferior está formada por 119 arcos de medio punto. La superior consta de 44 arcos y constituye el núcleo central del acueducto. A partir de la piscina limaria, el muro se convierte en arquería, con seis arcos de tosca factura, los dos primeros levantándose casi desde el mismo suelo, sin pilares. En el piso superior, los arcos tienen una luz de 5,10 metros. En el piso inferior, la luz de los arcos es de 4 metros y medio aproximadamente. Los pilares disminuyen su volumen escalonadamente de abajo a arriba. En la base llegan a tener 2,40 por 3 metros, mientras que en la coronación, la sección es de 1,80 por 2 metros y medio. El acueducto alcanza en la ciudad una altura máxima de algo más de 28 metros. El especus, el canal superior que es de hormigón, es el que cose, el que arriostra toda esa estructura formada por piedras sueltas que hubiera corrido el peligro de ser desestabilizada por el viento o por algún otro movimiento. Los ingenieros romanos resolvieron también el paso de hondonadas o barrancos mediante un ingenioso sistema llamado sifón y que funciona a la manera de los vasos comunicantes. El paso de un canal que transporta el agua a presión atmosférica a un sifón en el que el agua circula a presión requiere la construcción de dos arquetas de transición en las que se produce el cambio de régimen. La arqueta de cabecera es la más importante y ha de tener mayores dimensiones. La arqueta de salida, más pequeña, devolvía las aguas al especus en un régimen de canal sin presión. Nos encontramos al final del acueducto de Almuñeca y le llamaríamos el vientre del sifón y lo descubrí en los finales del año 90 y lo excavamos también y estamos poniéndolo a uso y es francamente bonito porque aquí nos encontramos en una plaza ya dentro del interior de la ciudad de Almuñeca con este tramo de acueducto que creo que sigue siendo bello pese a que no esté bien conseguido la restauración de la plaza, el entorno y a continuación al lado pegada nos encontramos con las termas romanas que sitio más ideal para unas termas para unos baños públicos puesto que tenían el agua gratis y hemos encontrado hasta las tuberías que suministraban el agua a estos baños impresionantes y por último decir que toda esta obra de ingeniería hidráulica la hicieron los romanos en la primera mitad del siglo I después de Cristo. Para salvar la última y gran depresión que separaba el acueducto de Sexi de la ciudad los romanos optaron por el sifón medida mucho más razonable económicamente que la construcción de arcuaciones Las aguas tras cruzar el venter del sifón ascendían con gran pendiente hacia la zona más elevada de Sexi pero sin poder alcanzar la cota suficiente que les permitiera una velocidad reducida a la salida del sifón Fue necesario elevar artificialmente sobre el terreno las tuberías que desaguaban en el interior de una torre alta hueca que se llama columnaria Por el interior de esta torre ascendía el agua hasta alcanzar el equilibrio Las columnarias se utilizaron también en alturas más pequeñas en las redes de distribución de ciudades asentadas sobre terrenos con fuerte desnivel El material empleado por los romanos en las conducciones de estos sifones es muy variado Troncos de madera taladrados rara vez utilizados por su escasa duración y deficientes condiciones sanitarias encañados cerámicos ya conocidos en Egipto que se utilizaban cuando la presión era pequeña y el plomo cuando se trataba de grandes desniveles muy empleado porque admitía mayores presiones interiores y tenía fácil ensamblaje mediante soldadura Las tuberías que más se conservan son las de cerámica pues la mayoría del plomo de las conducciones ha sido rapiñado y vuelto a fundir No obstante quedan testimonios como el de un manuscrito del siglo XIX redactado por el navarro ilustrado Juan Antonio Fernández que hace una descripción precisa de las gruesas tuberías de plomo del sifón que abastecía de agua a Caesaraugusta Zaragoza Tenían un diámetro interior de 38 centímetros y cada uno de estos tubos tenía una longitud aproximada de 10 pies romanos mínimo recomendado por Vitruvio en su tratado Se sellaban con facilidad empleando una soldadura hecha con el mismo metal al que los romanos llamaban Plumbum nigrum Por último vamos a detenernos en el acueducto de Hispania con mayor recorrido Fue el de Gades Cádiz Tenía alrededor de 60 kilómetros y se construyó para cubrir las necesidades exigidas por el crecimiento demográfico en la ciudad que hasta entonces se abastecía de cisternas y pozos Los restos de este acueducto son apreciables en dos zonas en el Istmo gaditano y en el llano de los Arquillos donde resulta difícil su tipificación por su avanzado estado de deterioro Hay una serie de bóvedas derruidas entre dos puntos extremos que se han identificado como posibles registros del encañado Este encañado que se localiza también en las proximidades de Puerta de Tierra en Cádiz está compuesto por bloques de piedra machiembrados con orificios circulares del tamaño de un tubo cerámico que bien pudieran ser piezas de anclaje para reforzar una tubería a presión Para sellar sus juntas se usaba una pasta llamada maltae en castellano zulaque que endurecía con el tiempo y que además era muy impermeable En nuestras conducciones actuales de agua se emplea mucho más el sifón que en la época romana aunque con correcciones a los defectos no resueltos por los romanos como la colocación de válvulas para salida del aire cuando éste llega a una cierta presión sin que se escape el agua Actualmente la aparición de materiales más resistentes a la presión y la aplicación de bombas y otros ingenios han hecho posible la conducción y elevación de las aguas a edificios de altura e incluso mantener las redes a presión constante Sin embargo la fuerza de elevación más segura y barata sigue siendo la gramedad de las aguas ¡Suscríbete al canal!